¡Eh! ¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Kilos y estamos en un nuevo video de Portal Knights Y esta vez estamos ayudando al suscriptor, que lo dejé aquí arriba Bueno, este me pregunta cómo hacer el rubí llameante tallado Bueno, lo que tienes que hacer compañero, es venir al altar En el altar, estás aquí Y aquí te viene, altar Uno, dos y tres Esmeralda verde tallada Rubí llameante tallado Ocupas dos de rubí llameante Cuarzo, zafiro, diamante solar y ópalo lunar Ok, lo que quieres hacer es esto, ok Le damos fabricar Se tarda unos segunditos Y... Listo, ya lo tenemos Otro Otro suscriptor me decía que no podía colocar a... A Capitán Pepinillos Que... Aquí está Mascota Miren, después de una actualización No sé realmente dónde lo querías colocar Pero después de una actualización Y a pepinillos O mascotas Se tenían que poner desde aquí Desde vanidad Si bien recuerdo A ver Vanidad, sombrero Esperso Esperso ¿Dónde está? Ah, mira Aquí tenemos a la serpiente, ok La tenemos con este signo De mascota Si le damos A click izquierdo Se nos pone Le damos click derecho Se nos quita Igual con el Capitán Pepinillos Lo tenemos Lo quitamos Lo tenemos Lo quitamos Lo tenemos Lo quitamos Bueno, así funciona más o menos Otro Me había dicho Dónde había conseguido los guantes Esto fue hace mucho Realmente me estoy acordando ya A partir de aquí De comentarios anteriores Si los leo todos En serio Leo todos Los comentarios que me mandan Y me habían preguntado Por unos guantes Que tengo Aquí guardados ¿Dónde están mis guantes favoritos? Eran Eran estos Pero de luz Tal vez aquí los tengo Ah, los tengo puestos Qué tonto Estos Compañero mío Estos guantes Puños de guerra de oro supremos Había también unos de oscuridad Sin bien recuerdo Estos guantes los conseguí Al pelear A ver A pelear contra esta cosa ¿Sí? Que es el sentinela No sé qué Ven para acá Metamorfosis Taller Poción Aquí deben de estar Mesa de alquimia Invocar a sentinela Homipotente Lo que me dio esta sentinela Lo que me dropeó Fueron los guantes Y fue esta montura Y fue esta montura De esqueleto ¿Sí? Bueno, este es un video pequeño Si tienen más dudas No duden en comentarlo O decirme Oye, no puedo hacer esto Al suscriptor Que me dijo Oye, no puedo colocar A Capitán Pepinillos Oye, con todo gusto Ven, carnal Te lo regalo Y nos conectamos Nos ponemos de acuerdo Para Para ver Qué es lo que te falla Juego Juego contigo un rato Y pues así Busquemos soluciones juntos Y Recuerden Siempre Leo sus comentarios Trato de ayudarles En todo lo que pueda A veces no lo puedo hacer De manera inmediata Porque estoy ocupado Ya sea Con mi trabajo O cosas así Pero De verdad De todo corazón Espero que les haya gustado Comenta Compartir Dale like Y si Tienen muchos comentarios Muchas dudas Haré Una serie de esto Ayudando a suscriptores O Ayudando al sub Espero que les haya gustado Comentar, compartir Dale like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Ay Como se saludaba Bye bye